This is the real man Son las doce, tú me dices si al gareta nos vamos Tú sabes mejor después que quemamos Dame una señal y nos quedamos Haciéndolo tú y yo bien rico, una onza de creepy Contigo la paso happy como hippie Bebecita es que me la pones fácil De siempre estás mojando, tú debes ser pieces Te dejé en la casa después de hacerlo mami Después de hacerlo, pregunta a la niña 3am que hace en línea, daddy ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En que rico fue, en que rico fue En que rico, en que rico ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En que rico fue, en que rico fue Ven que rico, ven que rico Ella me escribió después que la guayé Porque en mi violina pregunto si ya llegué Si me gustó, ella quiere saber Porque tiene curiosidad y quiere volverlo a hacer La llamé por la cámara porque se quedó caliente Quiere que le enseñe lo que le dañó la mente Es una loquita, de eso yo estoy bien consciente Y se quita la ropa y me moda la frente al lente Y mami por la webcam Y enséñame lo que yo me comí hace ratito Y mami por la webcam Que si tengo que mirar pa' allá voy rapidito ¿Qué más pues? Quiero decirte que ya te dice Y que en todo el vuelo yo te vendé En la cama como te desnude Aún encima tengo tu perfume Solo besarte en la nota me sube Yo me caliento al pensar que te tuve Tú vas a hacer que me deje y me mude Ya llegué a la casa Después de hacerlo mame Después de hacerlo Pregunta a la niña Pregunta a la niña Pregunta a la niña Y no se quita consigue lo que se antoa No creen amor a primera cita Pero conmigo si que se excita Si le das trabajo pues con ella voy Si me pide un beso yo se lo doy No me estés buscando que yo siempre estoy Viajando al mundo pero de medalla soy Ay que rico fue desnudarte Ay que rico fue desnudarte mami Ay que rico fue desnudarte mami Que más pues bebé Sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de Medellín pero sé Que prontito estoy devuelto otra vez Es que no paro de pensar en que rico fue La cama como chocaba con la pared Tú diciéndome al oído maltrátame Como si no hubiera nunca una segunda vez Baby Tres AM y sigues desnuda en mi cabeza Que rico fue Mezclar la crema con cereza Rompimos todo Sé que te debo una mesa Anda loquito enséñame algo por el Face Mami por la hueca Y enséñame alito aunque sea de leito Soy fanático de to' tu grito Te necesito Dímelo Zed Te dejo en la casa después de hacerlo mami This is a remix Pregunta a la niña Tres AM que hace en línea, daddy ¿Qué más, pues? Ya, parce Este sex Yo dime así pa'l mundo entero, parcero Dímelo, Flo John Maldi, bro Rica Music Rich Music